Y los pastores estamos preocupados en ver la situación de violencia tan grave que vive el pueblo de Dios. Hay una cifra verdaderamente preocupante que va en aumento. Independientemente de lo que haya pasado en anteriores regímenes gubernamentales, lo que está pasando ahora, según las estadísticas del propio gobierno, es un incremento fuerte. Ustedes piensen, por ejemplo, en la inmunidad. Y eso es algo que impulsa la violencia. De cada 100 casos que se manejan, que se presentan, que se denuncian, solo 6 recibieron una sentencia. Y hemos dicho que hasta este momento los frutos que se ven ponen en evidencia que la estrategia no funciona. Y que quisiéramos con todo respeto presentarles a las autoridades la necesidad de un análisis más fuerte, más firme y una decisión más efectiva.